Bien, en la fecha hicimos un balance de todo lo que se ha venido haciendo. Todo viene siendo traqueado, geolocalizado, con cada efectivo, con un dispositivo, lo cual nos va limitando los márgenes de búsqueda de los sectores que no han sido chequeados, en los cuales hoy tratamos de abarcar casi la totalidad de lo que es el margen de casi 10 kilómetros alrededor de la vivienda de las señoras. Haciendo hincapié sobre todo en el último dato que sería en el avistamiento en la zona de la empresa Tantal. Hay caminos de acanto. Así que hemos estado trabajando, ahora el personal ha parado por funcionar y continuamos la marcha hasta que nos dé la luz y el sol. Luego de eso lo vamos a seguir con móviles policiales, con balizados, y he puesto dos móviles más para que refuercen esa búsqueda durante la noche. También se ha sumado, en el caso, por ejemplo, de canes y drones, como tanto las herramientas o la tecnología puesta a disposición. Sí, el sector ese, como te decía, de la empresa, es un sector muy tupido. Es un monte prácticamente virgen, mucha espina, mucha arboleda, en los cuales se dificulta al rescatista transitar. Como se le dificulta al rescatista, al rescatista también se le dificulta a la señora. Así que, pero de todas formas, lo hacemos porque hay que pensar siempre en lo peor. Y estas herramientas, como el drone, nos ayudan mucho a preservar la salud de las personas que están trabajando. ¿Tanto el equipo de trabajo está conformado por bomberos, personal del DOAR, TAC también, algunos otros efectivos se fueron sumando y plegando con el correo de las horas? Claro, incluso lo que vos mencionaste, más la DIO, que es la parte investigativa de Policía Judicial. Y desde mañana se suman equipos informáticos que van a estar chequeando distintas, ayudando en las cámaras, porque hay mucha gente que ha aportado registros fílmicos para que se revisen, son muchas horas de filmación, para que chequen lo que son las tarjetas de uso. Por eso, hemos descartado el uso de los colectivos también, que se haya tomado un colectivo. Pero hay una parte de detectives que se van a incorporar mañana junto a otros perros más. En la jornada de hoy también destacar la presencia de funcionarios desde justamente el tribunal, el fiscal Carvalho, que estuvo acompañando, supervisando un poco todas las tareas. La causa ha caído en la fiscalía del doctor Alejandro Carvalho, quien vino a fiscalizar, a supervisar y a chequear todo lo que venimos haciendo. Vio el diagrama de los operativos desde el minuto cero hasta la fecha, pudo saludar a todo el personal que intervino, se interiorizó absolutamente todo el detalle, tuvimos a los compañeros para charlar con los familiares también, recorrimos los sectores de búsqueda, estar totalmente compenetrados y a disposición de todos. Y eso nos da un margen de tranquilidad, porque sabemos que estamos haciendo bien el trabajo, y sobre todo procesalmente, donde se va documentando cada cosa que se va haciendo. Dijo así sobre el tema del aporte de la ciudadanía con las cuestiones fílmicas. ¿Habría también quizás una necesidad de sumar civiles, organizaciones locales o los propios vecinos, como para también seguir abarcando mayor cantidad de lugares, de rincones o de espacios? ¿Se suele también implementar este tipo de operativos a la gente? Sí, sí suele, pero no es aconsejable hacerlo en estas circunstancias. Tenemos una fuerza operativa bastante suficiente y para mañana incluso van a venir más recursos. Lo digo así por cuestiones de evitar accidentes o evitar algún otro inconveniente. Estas personas en las que están trabajando están correctamente entrenadas, tienen un seguro por cualquier caso de accidente y pueden contener y resolver una situación que se les presente. No quisiéramos involucrar a la sociedad todavía en esto. Más o menos la cantidad tanto de efectivos, todo lo personal abocado a tal fin entre 40 y 50 personas. Sí, tal cual y sumado a los perros y sumado a los recursos tecnológicos también. Finalizada la jornada retoman las actividades y demás de no tener resultado positivo. ¿Sería a partir de qué hora mañana? Y mañana desde las 7 empezamos con la parte de diagramación. O sea, a la noche hacemos un balance, a las 7 replanteamos lo que hubo de la noche y a las 8 ya están y la gente ya trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!